Bueno, aquí tenéis nueva colaboración con Fortnite, como de costumbre. Aquí tenéis a Futurama, un dibujo que daban por los 2000. Aquí tenéis a Philip Fry, no sé si es una copia de los Simpsons o algo parecido en su día. No sé si es del mismo creador, no tengo ni idea. La verdad este es el más famoso de todos, el que se va a comprar más. Imagino que están en un pack o algo, no creo que lo vendan suelto. Aquí tenéis la mochilita, ¿no? Ah, sí, sigue lo venden sueldo, eh. 1500 todo, sale mucho más barato si te lo compras en el pack, ¿no? Ya yo creo que es el que más se va a vender va a ser este, ¿no? El vender. Vamos a vamos con los objetos, picos, un cascanueces gigante. Vamos a ver. Me gustaría saber cómo agarra esto con una mano o qué. Tienes un berlín. Tienes una viga. Se lo explico un poco raro, eh. Pasito de Zoidberg. Bueno, nave de Planet Express. Es una delta que te agarra con los brazos por debajo, no sé si lo veis. No es surfeable. Vale, pues creo que ya está, no le ha salido nada más. Vale, esto es lo que ha salido, chavales. Dejad like, suscribiros y decidme que os ha parecido la nueva coloración de tantas que haya hecho Fortnite. Me quedan en una tienda, chavales. Apoyadme, like, suscribirse y nos vemos.